Bien, iniciamos con los jueces de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia que suspendieron la audiencia de este martes contra el exministro Víctor Díaz Rúa hasta tanto el Pleno de la Suprema decida sobre un recurso de casación interpuesto contra cuatro de los cinco jueces que conocerían este caso. Shaira Castillo nos amplía en directo. Adelante. Muy buenas tardes, pues así es. Hoy la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia conocería los recursos de casación interpuestos por la Fundación Primera Justicia y la Fiscalía del Distrito Nacional contra la decisión de la Corte de Apelación que ordenó el archivo definitivo de las investigaciones por corrupción contra el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Sin embargo, la audiencia fue suspendida debido a que cuatro de los cinco jueces que conocerían el caso fueron recusados por la Fundación Primera Justicia por entender que son militantes del PLD. Procedimos a depositar, pues una instancia contentiva de una recusación formal contra cuatro de los cinco jueces. Me refiero específicamente a Fran Soto, me refiero específicamente a Mojoso Segarra, a Ester Angelán y a Iriobito Reyes. En primer lugar, por haber emitido opinión respecto al proceso Víctor Díaz Rúa, precisamente el proceso que ellos están conociendo en el día de hoy, por consiguiente, están descalificados. Y además, por su conocida militancia y dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. A propósito, a pesar de que la presidenta del tribunal pidió mantener el respeto durante la audiencia, la jueza Ester Angelán Casasnovas llamó irrespetuoso al presidente de la Fundación Primera Justicia y le acusó de intentar navegar en mar revuelto. Precisamente jueces que lo que han asumido la toga es para defender impunidad y para defender actos de corrupción y obedecer esencialmente alineamientos políticos. Si irrespetuoso es la persona que exige su derecho, pues bienvenido. Pero yo no dejaré de exigir el derecho que tiene esta sociedad, precisamente a la transparencia, al régimen de consecuencias, que cada quien que se roba los fondos públicos, pues pague por sus hechos. Mientras la Fiscalía del Distrito no se adherió a la recusación contra los jueces, Jenny Berenice dijo que su interés es que el caso se conozca. Hace meses, ya más de cinco meses, que este recurso se depositó y todavía no se ha conocido. Es una investigación que está prácticamente concluida y que la Fiscalía tiene la esperanza de que en derechos, reiteramos, si se conoce en derechos, no existe forma jurídica de que pueda ser ratificada esa decisión. La audiencia fue suspendida hasta tanto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia decida si acoge o no la recusación contra los jueces que conocerían el caso de Díaz Rúa. Esta es la información que les tengo, pero el momento retorno con ustedes.